A ver, vi un reportaje en donde eliminaron que el canal se llame Madras contra Esnafis y hacen eso. Este, yo, yo voy a eliminar la serie de lo que callamos las mujeres y la Rosa de Guadalupe para que, para que vean. Si no es para niños, no es para niños, pero no deben delegar con sus estupideces. Si le agregué una, una lista de reproducción que se llamaba Cosas Estúpidas, vayan a ver la, la cosa y terminemos con el video aquí. Adiós chicos, nos vemos, que reporten el video para que, y reportenlo con contenido engañoso y spam.